Apoyo totalmente a la instalación del telescopio de 30 metros en la isla de La Palma. Como palmero, desde que era muy pequeño, contemplaba el cielo y las estrellas con fascinación, sin saber muy bien qué pasaba. Y hoy en día que he crecido, y como periodista, he comprendido que seguimos sin conocer mucho de lo que pasa en el universo, y la instalación de este telescopio nos ayudaría a saber qué es lo que está pasando más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver.